Cervega ¡Ey! Saltamos, bailamos Y jodemos un ratito ¡Ey! Ya llegó el desamorado Ya llegó el desamorado Ya llegó el desamorado ¡Atrampazo! ¡Ricky! Ya llegó el desamorado Y ya tengo mis penas ¡Estoy cansada! Ya llegó el desamorado ¡Atrampazo! Ya llegó el desamorado Yo que estoy rapeando aquí ¡Las llegó el desamorado! ¡Atrampazo! Esta es una historia nueva ¡Ay! ¡Esto es lo que no suelo cantar ¡Raportir la cuenta! ¡Esto es día! ¡Esto es día! ¡Esto es día, no es día, sino años! ¡Tengo una jemarón que sigo enamorando! ¡Por qué! ¡No me lo pregunten! ¡Por qué! ¡No me pregunten! ¡No sé! ¡Atrampazo! ¡Las llegó el desamorado! ¡Y te digo de mis penas ¡Estoy cansada! ¡Las llegó el desamorado! ¡Atrampazo! ¡Las llegó el desamorado! Yo que estoy rapeando aquí ¡Las llegó el desamorado! ¡Las, plas, plas, plas! ¡No baila! ¡Qué guay lo que preciso! ¡Baila! ¡No tengo ninguna forma! ¡Yo me atrevo en su vida! ¡No me lo desaje más! ¡Esto es buena! ¡Voy a bailar hasta su danse! ¡En toda la ecuación! ¡Es poco difícil de explicar! ¡Estoy ardiendo! ¡Me estoy quemando! ¡Por eso es que peorista me está mirando! ¡Las, plas, plas, plas! ¡Las llegó el desamorado! ¡Las, plas, plas, plas! ¡Qué rico! ¡Y ahora sí! ¡Candela! ¡Candela! ¡Unido! ¡Quitamos el que te dé! ¡Vamos en tanque, Lucas! ¡Vamos a mis amigos de la Z! ¡Vámonos desamorados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la gente de Carlos Paz! ¡Vamos a los buitres! ¡Con una seña no bastó para sacarla! ¡Por qué! ¡Por una hora tuve que hablarla! ¡Yo le eché el verso! ¡Como Romero! ¡No, bien! ¡Esa furieta con palabras se ganaba! ¡Y fue! ¡Y claro que fue! ¡Cállate pisar! ¡Me la llevé! ¡Cuál es la ley esa morena me he ganado! ¡Y nunca más! ¡Eres un tonto desamorado! ¡Ya se van desamorado! ¡Ya se van desamorado! ¡Ya se van desamorado! ¡Las, plas, plas, plas! ¡Las llevan desamorado! ¡Ya se van desamorado! ¡Las llevan desamorado! ¡Candela! ¡Ayúdame que te quede! ¡Ahí va! ¡Ricky, estimado! ¡Ey, Julio! ¡Santa, bendita! ¡Loguita! ¡Ricky! ¡Vamos! ¡A ver, salen con las tucaneras! ¡Vamos a la Rioja! ¡Y esto está en cabello! ¡Yo, yo, yo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Papos los amigos de Río Río Rintán! ¡Por! ¡El S! ¡Firme del Vasco! ¡Vamos a tiquitar los chicos de Milagros! ¡La mamita! ¡A Cristian de la 42! ¡Sigue! ¡Los purosos de Copani! ¡Vamos, Paulito! ¡Edgar! ¡El Dieguito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Loli! ¡Tan chulas! ¡Vamos, Las Corchis! ¡Quizás! ¡Si te pudiera olvidar! ¡Quizás! ¡Quizás! ¡Eh! ¡Va, Díaz, dos, dos! ¡Va, dos! ¡Río! ¡Va, dos, dos, dos! Quizás me falten fuerzas para no sentirme tan solo y vacío Pero llegó el momento de entender que fuiste lo que fue en mi vida Y hoy que me parte el alma y en lugar del alma tengo tu sonrisa Dime qué hacer si puedes con este silencio, con esta agonía ¡Ahí va! Quizás, 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 quizás te esperaría retener el mar Y buscar con toda la ciudad, quizás, 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 diría adiós a tanta soledad Como mi que dio al corazón, quizás, 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 quiz Quizás me falten fuerzas para no sentirme tan solo y vacío Pero llegó el momento de entender que fuiste lo que fue en mi vida Quizás, si se pudiera olvidar, quizás, quizás Quizás te esperaría a retener el mar y cruzar por toda la ciudad El abrigo y terror de tu cuerpo, quizás Quizás diría adiós a tanta soledad como dije adiós al corazón Quizás te cargaría de llorar Quizás te esperaría a retener el mar y cruzar por toda la ciudad El abrigo y terror de tu cuerpo, quizás Quizás diría adiós a tanta soledad como dije adiós al corazón Quizás te cargaría de llorar Para Luisito de la Celda Un, dos, tres, ya Bueno, descansamos un ratito, cinco minutos nada más Estamos en una nueva pausa, o mejor dicho, la primera En la noche aquí de Rancés La canela y el Marquito que está sacando fotografías Búsquenlo, así salen en la página Es la www.megatrackerosweb.com.ar Después arreglamos, Marquito ¿Eh? Después arreglamos Sí Quien quiera algún cosmético Este Pijuy está vendiendo cosméticos Le quedaron de clavo del otro día en la cancha de grano ¿No, Pijuy? Bueno Estamos en la pausa, amigos A refrescarse un poquitito, Rengo ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ok Bárbaro, entonces ¡Pausa! Ya volvemos Gracias Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Corteña que está por aquí, grosiriano ¿Foto? Perfecto, che Los amigos de la colonia Que han venido ¿Eh? Mentira ¡Sí! No tomo yo Pero vamos a hacer este de recepción Gracias Gracias Bueno Si quieren convidar Convídenlos ¿Para el negro? ¿Para Rascoto? Por supuesto El saludo es para ellas ¿Eh? La pomita La zarija Está la cari por ahí Han venido El Edgar Que este ¿A dónde anda? Por ahí anda el tipo ¿Porrestamos? Arrancamos una más Bueno Si usted dice Largo yo No No, ese lo hacemos cuando usted En la cuarta lo hacemos él Bueno, ahora sí Dale nomás Que esto arranca Es una más Aquí en la noche de Rancés Oe, oe Bueno pa' bailar Oe, oe Bueno pa' gozar Oe, oe Bueno pa' bailar Oe, oe Bueno pa' gozar La esquina cocina Se unirá Vamos por el tanque Rigo Enriquecí Venga, en la venta no estoy contigo Quiero saber que necesito Porque muero de miedo de amor El ratio de golf Vala al rato El ratio de golf Quiero verte Bienvenido Bienvenido Cómo Mi amor La noche quiero verte bailando, la noche quiero verte, vacilando, quiero verte, oye oye, bueno pa' bailar, oye oye, bueno pa' gozando, oye oye, bueno pa' bailar, oye oye, suena de lluvia. La noche quiero verte, vacilando, oye oye, bueno pa' bailar, oye oye, bueno pa' bailar, oye oye, bueno pa', bailar. ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¡Ah, sí! ¡Bueno pa' gozar! ¡Oye, oye! ¡Vamos! ¡Bueno pa' bailar! ¡Oye, oye! ¡Es hora de gozar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va! ¡Vamos, Caminantes! ¡Lo desamorado! ¡Para que goce con este ritmo! ¡Ah! ¡Arriquizo! ¡Lizante! ¡Lizante! ¡Eh, oye! ¡Mira el pibícico! ¡idalizante! ¡Ok! ¡Alarros,ansen! ¡Preti pasa el baby! ¡Preti pasa el baby! Esta noche quiero verte en el toro Esta noche quiero verte en el toro Quiero aunque mire mi madre mamita Toma parte de mi conquista Quiero que mire como lo meneo Y te conto si lo haré en el toro Esta noche quiero verte Nena quiero verte Gozando Esta noche quiero verte Nena quiero verte Gozando Oye, oye Bueno pa' bailar Oye, oye Bueno pa' gozar Oye, oye Bueno pa' bailar Oye, oye Es hora de gozar Rico Los caminantes Pa' que no se more a terno Los sirianos Bonito Los raperos Los emisiados Los clásicos embroneros Hola Ahí están Vamos a recado Una más Saludándolo Al muchacho que está vendiendo ¿Qué sería eso que tiene en la mano? Este, no sé ¿Eh? ¿Qué se cree que está en la calle San Martín? Este, tipo Y vos sabés que es verdad Que está vendiendo Llaver Llaver Florecente Para los buitos Que están por allá Los amigos de los caminantes Que han venido En Lico En Marquito Este Los embrolleros Clásicos ¿Cómo? Bueno Este, la pausa Voy para aquel lado Y hablamos un ratito ¿Ok? Para la amiga Cierrito Que está por ahí La Marce también Que han venido En Lico Los envió a la colonia Los caminantes por aquí La porteña La Joanita El León Por este lado El Dieguito Que anda por aquí Los amigos de los desamorados Que miércoles Tras miércoles ¿Eh? Nos visitan Con el Luisito El Ese lo vi Una vez nomás Y sigue festejando Obviamente Este, el cumpleaño Número 41 De Carlito ¿Eh? Sí, 20 Guardado Y 15 ¿Eh? Carlito Bueno amigas 20, bueno Dejá de vender Este, ya veros Está bien que estés pobre Pero no hagas eso En el baile Por lo menos vendés Fotos de Lugo De alguno de eso ¿No? ¿Estamos? Sigue el Vega Así Sabes tanto de mí Cómo mirarme Cómo hacerme sufrir Sabes todo de mí No sé cómo lo hacés Vas a volverte Loco, loco, loco de amor Vas a volverte Loco, loco, loco de amor Al igual Imagínate Voy a volverte Me tienes Loco, loco, loco de amor Loco, loco, loco de amor Beb, bailando, bailando Guarda Sabes tanto de mí, cómo mirarme, cómo hacerme sufrir Sabes todo de mí, no sé cómo lo haces Tú sabes tanto de mí, cómo excitarme Me provocas y yo, si me quiero acercar, vuelves a regresarme No sigas con tu juego de verdad, no sigas que me voy a enamorar Vas a volverme loco, loco, loco de amor Vas a volverme loco, loco, loco de amor Vas a lograr que poco a poco vaya perdiendo la razón Vas a volverme loco, loco, loco de amor Vas a volverme loco, loco, loco de amor Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión Un loco, un loco sin pleno, me has convertido en eso Dice ese amor que debo morir, hasta me confesó Ahí va, me tiene loco de amor, mi vida ¡Bailando! ¡Eso para los povas! ¡Riquísimo! Sabes tanto de mí, cómo provocarme Como castillo, si me quiero acercar, vuelves a regresarme No sigas con tu juego de verdad, no sigas que me voy a enamorar Vas a volverme loco, 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 loco de amor Vas a volverme loco, loco, loco de amor Vas a lograr que poco a poco vaya perdiendo la razón ¡Vaya! ¡Sigo loco, loco, loco! Vas a volverme loco, loco, loco de amor Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión Un loco, un loco sin pleno, me has convertido en eso Y si es de amor que debo morir, bájame con un beso Ahí va, bájame con un beso, amor Me vienes loco, mi vida, loco de amor Ahí va, guarda, te voy a parar Para Nauri, mi amor Vas a volverme loco, 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 loco de amor Vas a volverme loco, 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 loco de amor Vas a lograr que poco a poco vaya perdiendo la razón Vas a volverme loco, 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 loco de amor Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión Un loco, un loco, un loco sin pleno, me has convertido en eso Y si es de amor que debo morir, bájame con un beso, dale amor Vas a volverme loco, loco, loco de amor Vas a volverme loco, 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 loco de amor Arriba que sigue siendo Vámonos amigos de los planeros Vámonos amigos de las águilas de Vidalende Amigazos Lucidito, Julidito, Leonel, Amorito, Cristian Los Furiosos, mi compañero Vámonos, Edgar, Pablito, Las Frenesí Ahora sí, impactables, el marriquillo ¡Vámonos, Cuchis! ¡Cuchis! ¡Rigo! ¡Baila, baila, Nero! ¡Ay, mami! Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Que me entertainment le dan conmigo Yo tengo una flaca, loco de bien tiempo Yo tengo una flaca que me tiene loco que me tiene loco Se vea, por nervioso Cuando se vea, por nervioso Yo tengo una placa que me es loco 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 Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe los trucos Me brinca, me salta, me sabe los trucos Esta plaquita que tengo es toda una chulería Se pone a chupar conmigo, me carga toda la vida Yo tengo una placa que me tiene re loco Cuando se me nena me pone nervioso Cuando se me nena me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene locos Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se menea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco ¡Ahí va! Y ahora sí Me pone la boca 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 ¡Vamos! Este, bueno, el corchinga que está por aquí bebiéndose algo por el cumpleaños del Ale Me dijo él que diga Para nuestras amigas, el arruga y la brocha de la calera que nos visitan Acompañada de dos bombones más, ¿no? Que serían otras morochas, ¿no? Algo así, ¿no? Este, pueden venir, este, muy bonitas niñas ¿Cómo van a ir ellas hacia usted? Usted tiene que venir a buscar ella ¡Eh! ¡Qué antiguo que está loco! Para el dieguito, che, mira tu anita Arroga, ¿síste? Arroga un poquito Para las locas delirantes que están por aquí ¡Apiturrrrr! ¿Qué andan por ahí? ¿Cómo era, bodita? Las chicas de la cuadra, ¿sí? ¿Sí? ¿Dije? ¿No me escuchó? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha Están las piturras por este otro lado Están los llamados del Vasco Están la turbita viajera por aquel lado Los llamados del Libertador La amiga Cielito ¿Qué me hace señas para allá abajo? No, no, no recuerdo Me tiene que decir ella o usted, el hombre Se pone colorada por decirte la niña Están las Paulitas, ¿estamos? Cuando quieras esto sigue Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Arrumas mi corazón ¡Eyá! ¡Esto es de nuevo! ¡Me recomiendo! ¡Cucha, escucha, escucha! ¡Vamos, Chiche! Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz ¡Alumbras mi corazón! ¡Alumbras mi corazón! Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz ¡Alumbras mi corazón! ¡Alumbras mi corazón! Amor es tanto lo que puedo yo hacer O decir, ya nunca se para el ir Eres la respuesta en sanidad Es lo que siempre he de desear Y yo solo quiero vivir Pero entra en mi mente Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Aún tras mi corazón Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón ¡Viva! ¡Correcto! ¡Arriba los pies! ¡Bajo! ¡Jurito! ¡Jaray Carlito! ¡Jaray Mase! ¡Los amoraos! ¡Los playeros! ¡Los huevos! Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón Amor yo sé que nuestra historia Es como ver O sentir Romes entre la luna y el mar Cuando tus cartas me filaban Como estrellas de color Las escondí en mi almohada Para soñar Te enseñé a tenerte Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón ¡Viva! ¡Rico papi! ¡Vámonos amigas el cielo! ¡Rico! ¡Marquito! ¡La ganta! ¡Rico! ¡Colo y el lola! ¡Buenas loli! ¡Tapao! ¡Los enviciados! ¡Julito! ¡Puesito de la celta! ¡Gridia en la cuantito! ¡Los caminantes! ¡Sinaciables! Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón Como un rayo de sol Te metes en mi vida Como un rayo de luz Alumbra es mi corazón Como un rayo de sol Metes en mi vida Como un rayo de luz Alumna mi corazón, mami Bueno, esto es algo de los novitos Que vamos trayendo de a poquito despacito Para enterar el repertorio del Mega Señor Fijo No, no, chique ¿Por qué así? Bueno, ha gustado, ha gustado Este ¿O tiene alguna duda usted, Fernando? Buenísimo No, suya Para la mamita Y la risca, la cari que está por aquí Haciendo ya coreografías Para el nuevo tema de Iván Están medias tomaditas, dice Algo así, dice Cristian, no sé Bueno, eso se llama como un rayo de sol Es lo novito del Mega En la voz de Iván, como ustedes pudieron apreciar recién Esto va a integrar algo de lo nuevo El repertorio del Mega Pero, prontito, prontito En el nuevo Super Deportivo estaremos Mostrando algo de lo nuevo que se viene en el disco Previsto que esté ya en la venta Y en las disquerías, obviamente A partir de los primeros días de septiembre Más exactamente, tal vez, el 10 ¿Estamos? Vamos Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón Y yo no sé, mi amor Te hago buscándote Si yo No sé, mi amor Te hago besándote Si yo Si yo Si yo no me quiero enamorar Para la mamita Para la mamita Para la mamita ¡Ay, carita! ¡Ay! No sé, mi amor Buscándote Para Lilo Pariel De la colonia Para Lilo Pariel Y para la estrellita Para la flaca La amiga Guardo en silencio Y para la mamita Y para la mamita Y para la mamita Si yo Si te gano Si te gano Pierdo Libertad Y yo no sé, mi amor Te hago pensándote Si yo Si yo Si yo Si yo Si yo no me quiero enamorar ¡Rico! No Para Julito Los chicos de la celda Para los chicos de la once De cabildo Para el este Amor Los chicos de la cadera Para los clásicos ¡Riquísimo! ¡Eh! Arriba, guarda ¡Veteando! ¡Vamos! Las sensaciones Los cuantitos Para el Edgar Para el palpito ¡Eh! Y yo no sé, mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano Pierdo Libertad ¡Ah! ¡Eh! Y yo no sé, mi amor ¿Qué hago besándote? ¡Tiro! 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 Si yo No me quiero enamorar ¡Ponelo con Carlitos Que cumpleaños! ¡Mira! Y yo no sé, mi amor Te hago buscándote Te hago buscándote Si te gano ¡Pichi! Los chicos de Yape ¡Vamos, vamos, loco! Agitando un poquito Así me gusta Agitando porque Hace un no palmas 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 Quedamos así, mami ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Buenos irianos! Vamos a ver! Hace un no palmas Hace un no palmas He invitado una cena Hace un no palmas Hace un no palmas Hace un no palmas Abrimos el mejor vino Y brindamos por este amor Después Hace un no palmas Bailamos entre tantos Y pude robarte un beso En medio de una canción Y con las pocas monedas Que mis bocitos quedaron Para terminar la fiesta Te traje para este hotel Es una noche bonita Como tu cuerpo y tu boca Pero vas a enamorar Cuando te saque la ropa Y ahora estamos en la cara Me dicen que estás mareada Que el vino te ha hecho mal Y que no me va Quedamos así Abuelo, abuelo, abuelo Abuelo, abuelo, abuelo Y ahora estás enojada Dices que me he equivocado Que no eres una cualquiera Que soy un ingeniero Que quieres ir para tu casa Que ya no me quieres ver Y que te perdi unos pesos para mí Si Que siempre me he equivocado Que siempre me he equivocado ¿Qué? ¿Es una sopladita? No, 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 no Me está gustando No, 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 no Me está gustando Vamos Lo mismo Tinto No, 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 no No, no, no Me está gustando Quedamos así Abuelo, abuelo, abuelo Quedamos así Abuelo, abuelo, abuelo Quedamos así Ricky Esto no me está gustando No, no, no No, no, no Esto no me está gustando No, no Esto no me está gustando No, no, no Y acá me quedé solito Sin un mango en el bolsito Escuchando Megatrack Y fumándome cigarrito Abuelo, abuelo Abuelo, abuelo Quedamos así Abuelo, abuelo Abuelo No sabe lo que te perde Ricky Vamos la rioja Arroyo, abuelo, abuelo Y sabe, y sabe Brugaya, brugaya Arroyo, arbisi Dartimichi Agitando un poquitito Así me gusta Este es el mega Para el loco, Carlito Que cumpleaños Te vamos a cantar Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz 40 años Que los cumpla Carlito Que los cumpla feliz Ahora Ahí vamos, Carlito feliz cumpleaños Gracias por seguirnos siempre Sigue el mega Para vos Paga Carlito la vuelta A esa mujer A esa mujer Que siempre soñó Con que tú la quieras un poco La que siempre te dio De todo A esa que fue tu descargo Cuando estabas loco A esa mujer Que duerme en tu cama A esa que tú Nunca tocas Que tiene de amar ganas loca Es ella quien quiere decirte Lo que hay en mi boca Pero Antes era tu lugar Y ahora Y ahora es la mía Antes quería volar Pero no podía Antes era tu lugar Y ahora es la mía Que los estamos amando De pies con vida Antes era tu lugar Y ahora es la mía Ella quiere contigo Una nueva vida Antes era tu lugar Y ahora Y ahora es la mía Solamente eso Quiere Que te diga A esa A esa mujer Que tú Nunca tocas No Bailando Bailando Vamos Rigo Rigo A esa mujer A la que maltratas Delante de toda la gente Que te hace sentirte Y te hace sentir más valiente Y ahora es la mía Y ahora es la mía Solamente yo Quiere Que te diga Que te diga Que te diga Y antes quería volar Y antes quería volar Pero no podía Y antes era tu lugar Y ahora es la mía Que los estamos amando De pie escondida Y ahora Y ahora es la mía Ella quiere conmigo una nueva vida Que será tu lugar Y ahora es la mía Solamente eso Quiere que te diga a esa mujer Quiere que te diga a esa Quiere que te diga a esa mujer Está bueno Después voy a ser de fotógrafo un poquito ¿Va a sacar usted la foto ahora Iván? No sé ¿Qué va a hacer? Tengo saluditos por aquí Que dice Para Las Ego Te voló ¿Así está bien? Ego te voló Muy bien Ah, bárbaro entonces No me rompa el instrumento Por favor Tengo más saluditos ¿Está cumpliendo años? ¿Qué quiere hacer entonces? ¿Soplar la vela? No Sacarse una foto Con alguno de los chicos ¿Sí? Con Marcos Bueno Deme un segundo Ahora que tengo como 500 saludos Que me ha traído Julio Vamos a ver qué pasa Los amigos de 9 de Julio Que han venido Los chicos de los caminantes Para Gurí dice Te amo yo La mega cielito ¿Cuál es Gurí? Que no Ahora sí lo conozco A el Gurí Tanto amor Bien ¿A mí me va a matar? No Mate los amigos Julito Entonces Más o menos así Bueno Marcos La niña está cumpliendo años Por favor Sé que es una fotografía ¿Eh? Viga Para Jorge Lina Que cumple añito Viga celular Ah Vas que dice Nada che ¿Sí? ¿Qué? Ah Mañana Este No Perdón Perdón El día domingo La plaza San Martín A partir de las 5 de la tarde 17 Dice que no va a ir nadie ¿Eh? ¿Eh? Hay cosas importantes Que hablar este día domingo ¿Eh? Así que Julito lo dice Luisito dice Que no Que pague el boleto De todos El que no quiere ir Que vaya lo mismo Vamos Sígueme acá Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Sí Para dar repugios de final Siento que mi día se nubló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname Perdóname Si no supe amarte ¿Cómo quieres? ¿Mujer? Perdóname 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 Nadie ocupará Venirme a tu lugar Si vuelves Vuelve mi amor ¿Cómo me lastima este adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? ¿Cómo al explicarle al corazón? ¿Cómo al explicarle al corazón? Que mi error fue amarte Así más Ahí va Perdóname Perdóname Si no supe amarte Si no supe amarte ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Mujer? Perdóname Perdóname Nadie ocupará En mi alma es tu lugar Si vuelves Si vuelves A los furiosos Perdóname 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 Si no supe amarte ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Perdóname 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 Nadie ocupará En mi alma es tu lugar Si vuelves ¡Wow! Perdóname 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 Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue ¡Ay, ay, ay, ay! Escuchá, escuchá, escuchá Quiero manitos arriba Porque este es el nuevo cantito Que se viene en el disco del Mega Que dice Dame palma Dame palma Traquero Dame palma Dame, dame, dame Dame palma Trasquero Dame palma Ahí me va gustando Lo vamos ensayando Para el deportivo Y lo que se viene también viene incluido en lo nuevo del Mega En la voz de Comadreca Gamboa Que ya es todo un éxito Soy mega traquero Cuartetero, cuartetero Soy mega traquero Cuartetero hasta los huevos Arriba ese cuartete ando Llega el sábado y seguro yo me arranco Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de cuarteto yo me muero Cada vez que llevo el baile no me quiero ni perder Me quito hasta ver el amanecer Cada vez que llevo el baile no me quiero ni perder Y un minuto hasta ver el amanecer Y dice Y otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo nací en un vuelo cuartetero Ae-e-e Soy mega traquero Ae-e-e Cuartetero, puartetero Ate-e Soy mega traquero Ae-e Cuartetero como culito ché Ae-e Soy mega traquero Aéa, cuartetero, cuartetero Aéa, soy mega traquero Aéa, cuartetero como lo sigue el bajo Corre el trago, corre el trago cada once Y la fiesta se me sube a la cabeza Estoy perdido entre mujeres y cerveza Y la música me llega hasta los huesos Al llegar la madrugada me voy a descansar Para estar al otro día sin parar Al llegar la madrugada me voy a descansar Para estar al otro día Y otra vez, y otra vez En culpa de todo la tumba el vino que pasó Que yo nací en un pueblo fuerte Aéa, soy mega traquero Aéa, cuartetero, cuartetero Aéa, soy mega traquero Aéa, cuartetero de los huevos, che Aéa, soy mega traquero Aéa, cuartetero, cuartetero Aéa, soy mega traquero Aéa, cuartetero y puachanguero, vamos Y ustedes me ayudan y dicen Y otra vez, y otra vez Aquí para todo la tumba el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo nací en un pueblo portentero Ae, a, soy micro tanguero Ae, a, cuatectero portentero Ae, a, soy micro tanguero Ae, a, cuate todo y pechaanguero Ae, a, soy micro tanguero Ae, a, cuatectero portentero Ae, a, soy micro tanguero Ae, a, cuatectero No se lo muevo, vamos Arreglá, vamos Bueno, estamos en otra pausa, amigos Descansamos un ratitito, nada más Sigue el mega Porque seguimos presentando cositas para las chicas de la cuadra Por supuesto En instante, nada más, sigue el mega Está el barriquito, sí, dígame Para Andrés Ah, Andrea y su novio Ahora sí, ¿dónde están? Por el fondo Para Cari, de las aristas Dice, sos mi sol Para Cari, de las aristas Sos mi sol, de parte del gitano Dice No sé Que la invita a comer Pero que pague ella Dice, para la gata de Arguello, te quiero mucho La chancha, dice Escuche Yo leo, los mensajes llegan aquí por algo Así que yo leo Para Boo, dice que lo amo De parte de la grona Bueno, no sé si está Para la estrella de parte de Marcos ¿Será SM de San Martín? ¿Será algo así, no? Más o menos Uno más, dice para Lourdes Bueno, no ha venido Lourdes ¿Por qué vamos a saludar a Lourdes? No ha venido Bueno, este Julito está por ahí, creo que grabando algo Para la mamita Uy, quedó arriba el pañuelito Después se lo doy, después se lo doy ¿Estamos? Vamos nomás Arranca una más Aquí En la noche de Rances Con un dedo en la garganta Con ella me hecha pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado No ha pasado No ha pasado tanto tiempo Desde el día que Que te fuiste de mi vida Y no supe entender No sé si fue mi culpa O en qué forma Ante hice daño Solo quisiera decirte No te he olvidado Que mi vida ya no es vida Y es de que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Yo no sé si fue mi culpa O en qué forma Ante hice daño Solo quisiera decirte Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerda en el oído Y aún te quiero ¡Aguén te quiero! ¡Aguén te quiero! Y aún te quiero ¡Aguén te quiero! Tengo ganas del oscuro que lo tengo, ganas Hay de entregar mi corazón y mi cuerpo pero lo impiden tu recuerdo Tengo ganas del oscuro que lo tengo, ganas Oye tu fantasma que me persigue, que no permita que yo te olvide Tengo ganas del oscuro que lo tengo, ganas Hay de entregar mi corazón y mi cuerpo pero lo impiden tu recuerdo Tengo ganas de volver a enamorarme Me han llegado en mi corazón, mi cuerpo entero Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Te entregaron mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerdan el oído Aún te quiero Allá vamos a correr, aún te quiero Aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Bueno, arrancamos una más con cumbia Algo de lo anterior, por supuesto Vamos a ver quién me han traído por estos pagos Para los playeros que están por ahí Los semigasos de Carlos Paz que han venido Dice, saludito para la gata No Así tengo que decir Es muy feo lo que dice acá Bueno, yo lo repito Se hacen cargo de todos ellos que están ahí Dice, para la gata Violadora serial Dice De parte de Julito de San Martín ¿Por qué? No sabe ella por qué Bueno Escucho los amigos de los sembroneros Para Paulita Para Paola que están por ahí Bebiéndose O embebiendo Su garganta La Loli también Para Gaby Están enamorada Te veo Sí, sí A vos te lo digo No dudes Para el S Casi me tiré en la carpeta Y no podemos seguir con el tema No sé qué pasó Para las Cotos que están por ahí Y para el León Estamos Sigue el mega Y dice Así ¿Te acordás de esto? Vaya Hoy será tu primera vez Quiero prometirte amor Para Chiche Con toda la banda de Alton Berry Te has prometido a él Que él lo esperará Te has prometido a él Que lo acompañará Te has prometido a él Ponerte linda Porque lo quieres Porque lo quieres por demás Te has prometido a él Que no vas a llorar Te has prometido a él Que ya seguro estás Te has prometido a él No hacer preguntas Te has prometido a él Dueño de tu primera vez Dueño de tu primera vez ¡Ey ya! Primera vez Primera vez Como el otoño a tu hermoso cuerpo Él ha desnudado Primera vez Primera vez Y en ese cuarto huele a un deseo Que está guardado Primera vez Primera vez Primera vez Que te dice Tan tan decente amor Te has prometido a él Que no te dejará Te has prometido a él Que siempre te querrá Te has prometido a él Amor eterno Porque hoy ha sido También su primera vez ¡Ey ya! ¡Ey ya! Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Como el otoño a tu hermoso cuerpo Él ha desnudado Primera vez Primera vez Y en ese cuarto huele a un deseo Que está guardado Primera vez Primera vez Primera vez Que te dice Tan tan decente amor ¡Ey! Salicia Cumbia Mega trajera ¡A la voz! ¡Ey! ¡Rigo! Sí Primera vez Primera vez Como el otoño a tu hermoso cuerpo Él ha desnudado Primera vez ¡Ey ya! Primera vez Y en ese cuarto huele a un deseo Que está guardado Primera vez Primera vez Primera vez Que te dice Tantas decente amor ¡A la voz! ¡Rigo! Primera vez Para los dos Amor ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey ya! ¡Rigo! Bueno, hemos querido traer algo del recuerdo Esa es la intención del mega de todos estos bailes Antes de que presentemos Este El novito Este ¿Te gustó el rincón? Listo, ¿no? ¿Qué recuerdos, negro? ¿No? ¿Sabés cuántas cosas más hay? Por supuesto Antes de que lo presentemos Este Calculamos que para los primeros días de septiembre Ya estará a la venta Y lo tendrán en sus hogares Escuchándolos Por supuesto que sí Están las chicas de la cuadra El Luisito ¿Me gustó Luisito eso? ¿Eh? Lindo, ¿no? Para las infaltables que están por ahí ¿Las dos? ¿Infaltables? Bueno, la soltera y el bajo Por supuesto La frenesí Que están por este otro lado La venita Los sembroneros Fui recién ahí ¿Te perdiste? ¿Se perdió, Marquito? No, 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 no En lo más mínimo Usted me parece que fuese, ¿no? Este Para Joanita Que está por aquí Para la mega Cianito No, no, pará Que tengo algo para vos Después acá Acá, acá, acá Sí, sí, sí Ya lo ve Para los amigos de los Thomas Que están por ahí Las Cotos, por supuesto Y los amigos de los Pobresos ¿Estamos? Sigue el mega Yo que soy apenas El mega Ah, no Tienen que esperar Hasta que lo presentemos Un poquito Algo de sorpresa También tiene que tener Esto, Cristian ¿O no? Claro Furioso O no, negro Después que comamos el asado Le cuento a usted, negro Eh, me mandan No sé qué ¿Qué, Julio? ¿Qué? Está borracho, negro ¿Qué? No, no me ponga La gorra No me ponga Para ese que está por ahí Bueno, sigo leyendo Saluditos Para la... No, ¿qué? Para la mega Cianito De parte de Julito Un besito enorme No sé qué Este... En la mejilla Dijo, ¿no? Por supuesto De parte de Julito Para Roberto, dice Para Susarita, dice Que la amo Yo, el Luquita No sé qué Luquita será Para Vale, Jimede Y Yanni Dice que las quiero Obviamente son todos saludos Para la mega Cianito Te quiero un montón Yo, tu padrinito Dice Eh, no se enoje El amigo Para la Marce Que está por ahí Atrás, escondidita Estamos Arricando Bueno Se vendrá Gargata con arena En un instante Para Comadreja Siga Así es el mega Que dice ¡Opa! Arriba, che ¡Viva! A ver si me ayuda Un poquito ahí Para atrás El carriquero ¡Viva! Amiga Cianito ¡Viva! ¡Ocarriquilito! ¡Feliz cumple! Los hijos De Colonia Carolla ¡Viva! No me suena Y no te pude ver Solo iba a decirte Que me enamoré De tu hija boca Tus ojos de piel Pero no me suda Miro timidez Mamu, mey Tú no puedes ver Soy yo quien te ama esta vez Pero un día Yo me ayudaré A decirte de frente ¿Y ustedes? Hasta las manos estoy Por ti mi amor Hasta las manos estoy Yo quiero lograr Que seas feliz Viviendo junto a mí Sí, sí Hasta las manos estoy Por ti mi amor Hasta las manos estoy Sabiendo que yo No aguanto más Desde ese brazo de Estoy dispuesto a perder La once Camino ¡Ahí va! Lares míos Es que ¡Horre como me! ¡Mare, mi amigo! Los caminantes De la calera ¡Ahí va! La tarea De la mamita De la tristia La 42 Los caminantes Los curiosos La mami La tarea Sé que la esperanza, que tú vendes algo de confianza Mi vida no la hagan por nada, perdí mi amor, te regalo el alma Me veo con él, no lo puedo creer, siendo tan noble te maltraté Tu relación no está nada bien, abre tus brazos y ve Hasta las manos estoy, por ti mi amor, a las manos estoy Quiero lograr que seas feliz, viviendo junto a mí Sí, sí, hasta las manos estoy, por ti mi amor, a las manos estoy Sabiendo que yo no aguanto más, que estés en brazo de Son de fuerza perfecta A un hijo Un chico con leña Lola Con la Loli Saco, saco, saco Usted, José Ignacio Díaz Un culito Un carrito Arriba los pibes, los chicos de la seda Un playero ¡Viva! ¡La salte de bajo! Hasta las manos estoy, por ti mi amor, a las manos estoy Quiero lograr que seas feliz, viviendo junto a mí ¡Yes! Hasta las manos estoy, por ti mi amor, a las manos estoy Sabiendo que yo, ya no aguanto más Desde ese brazo de Estudio y cuento a perder ¡Rico! ¡Vamos, bichi, vamos, bichi, vamos, bichi! ¡Que sigue, 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 sigue! ¡Sigue la Jota del Vega! ¡Vamos carrito! ¡Nos amigos de la Colonia, Julito! ¡Arabarse! ¡Nos amigos de los playeros! Los carros más, el Luisito, el León, la porteña El Eguido, los amigos de los caminantes Las chicas de la cuadra Los amigos de la cuadra, recibiendo ¡Sí! ¡Vamos, negro! Los chicos de alta gracia Un kit, unir, incantables ¡No vamos a parar! ¡Vamos a saltar! ¡Ese rico loco! ¡Vamos a cortetear! ¡No vamos a parar! ¡Vamos a saltar! ¡Un lugar que te gusta! ¡No te voy a hablar! ¡Ricky! ¡Ricky! Yo soy un rapero, grillero, soy el lujo Me presento, yo traigo fiesta cuando me llaman En todos los bailantes contentos Yo soy un loco, traquero, me muevo el ritmo de tu deseo Tengo loco cuando tú bailas con esta música que te llevo ¡No vamos a parar! ¡Vamos a saltar! ¡Este rico loco! ¡Vamos a cortetear! ¡No vamos a parar! ¡No! ¡Vamos a saltar! ¡Lo que a ti te gusta! ¡Lo que a ti te voy a hacer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, genio! Yo quiero ahora con este ritmo que todo el mundo se va a dar más En mi Argentina que está jodida Lo que queremos es laburar Pregunto yo a los gobernantes Segura vez Tuve un nombre Yo soy muy feo Yo te lo digo Mejor le hablemos Si vamos el ritmo No vamos a parar Vamos a saltar ¡Este rico loco! ¡Vamos a cortetear! ¡No vamos a parar! ¡Vamos a saltar! ¡Lo que a ti te gusta! ¡Lo que voy a hacer! ¡Eh! ¡Sbrudo! R, rap, rapero Cuau, cuau, en serio R, rap, rap, rapero Cua, cuau, en serio R, rap, 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 rapero Cua, cuau, cuau, en serio R, rap, 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 rapero Cua, cuau, cuau, en serio ¡Eh! ¡ kız! ¡D Tabloj! ¡Vamos a la chancha! La, 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 la Estoy rapeando, estoy cuarteteando, con este ritmo yo estoy gozando Me tomo un trago, me invitan otro, con todo el mundo yo me acomodo Mi dulce es que va, que calentina, como se mueve, es gelatina Baila cuarteteo con la coro, si están rapeando, ese soy yo La, 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 la ¿Estás durmiendo? No puede ser Esto está mezclado, está funcionado Estamos rapeando y cuarteteando Si tú no bailas, no puede ser Te baila mi abuela con 76 Camero Los emisados El Uca La esquina José Ignacio Díaz Los clásicos El Uca La esquina primero Manito, 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 manito Haciendo palma, loco Vamos al Coto Vamos por eso, compañero Edgar Vamos Memita, Nazaricka Vamos Cari El Pablito El Leone Chichín Vamos Chacha La Once, Cabildo Vamos los Desamorados Vamos a la esquina primero Vamos a los Embrolleros Ese Sí Vamos a los Locas del Durante Venga, bailando mamá Para Luisito de la Seda A mí ¡Ey! ¡Vean! Hola, viejita linda ¿Cómo está? ¿Cómo andan Luis? Y mis hermanos A cientos de kilómetros de aquí Estoy tan lejos Le extraño tanto Escúcheme, madre mía Yo estoy bien Termino el juicio Me han condenado Cerrado en una celda pagaré Porque ese error es unos cuantos años ¡Espera! Fincianos en pena ¡Sí! Llegan su noche y su día ¡A mí! Suba el teléfono Llora escondida No llores, vieja No llores, vieja No llores, vieja Sabe que de los diez Fui el peor La oveja negra No llores, vieja No llores, no No llores, vieja No llores Y deme la bendición Que esto me aterrá No llores, vieja No llores, vieja No llores, vieja Cámbiale para que usted en mí No se arrepienta Un día yo saldré en libertad Y mis errores estarán pagos Prometo trabajar y ser mejor Si este país me da un trabajo Escuche, vieja Tengo que cortar Salúdeme a mis hermanos Y dígales Que un día volveré Sin el negro pelaje del pecado ¡Ven a! ¡Quince años me entregará! ¡A mí! Suba el teléfono Llora escondida No llores, vieja No llores, no No llores, vieja Sabe que de los diez Fui el peor La oveja negra Vieja Vieja No llores, vieja No llores, vieja No llores, vieja No llores, vieja Y deme la bendición Que esto me aterrá Mami No llores, vieja No llores, vieja Cambiaré para que usted De mí No se arrepienta No llores, vieja No llores, vieja Pero seguimos trayendo algo de lo anterior Por supuesto Esto va a estar incluido en el repertorio Hasta que presentemos el nuevo Estamos para la Joanita que está por aquí Un saludito para ella Los desamorados que el viernes estuvieron pasándola bien Luisito ¿Qué pasó? Está bien, está perdonado Luisito Chancha No, no digo Qué buen look que tiene Chancha No, no quise decir nada Me encanta Chancha Me encanta Renovándose Renovándose Me encanta Están las fregues por ahí Las loquitas del bajo Por supuesto Las solteritas del bajo Perdón Hoy se enoja la petiza Que no le canso ¿Ve de acá? Las infaltables ¿Cómo? Las locas delante Por supuesto que está por aquí Vámonos todas Así sigue Venga Custodias ¿Me llevan? ¡Tres! ¡Ero Dalí! ¡Qué, qué, qué! ¡Rido! ¡Ey! Cuando yo veo a una coger No me importa ser pero bonita Cuando yo solo vino como ella baila ¡Mueve la colita! La tomo bien fuerte de la mano Y la llevo al medio de la pista Y ahí te juro, te juro, baby ¡Soy todo un artista! Y la hago bailar Y la hago gozar Y la hago gritar Y la hago subir Y la hago bajar Y la hago bajar Y la hago gritar Y la hago gritar ¡Venga, venga, venga! Y le doy 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 Pase, 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 pase Me gusta verla como sufreve, como ella baila, como se quiebra Y si se prende bien a mi ritmo, hasta que amanezca Y si ella quiere le invento un trago, le doy cubana, le doy ferra Y así seguimos con esta fiesta En la punta de él Ahora sí, que le hago bailar, y le hago gozar, y le hago gritar Y le hago guitarra y vea, vea, vea atrás Y le hago subir, y le hago bajar, y le hago gritar Y le hago guitarra y vea, vea atrás Y le doy pa' que tenga, y le doy pa' que tenga Y le dos, y le dos, y le dos Y le hago bailar, y le hago gozar, y le hago gritar, y le hago subir, y le hago bajar, y le hago gritar, 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 y le mis amigos de la esquina primero de mayo vamos Julito mis amigos de la celda aguantan que los pibes del bajo los dominantes después de haberle dado para que tengan a las niñas ahí en la pista los chicos por supuesto seguimos con el Cristian que sigue mirando para estos lados para mis amigos de Vida Allende que han venido a visitarnos así que bienvenidos espero haberle seguido la carita puede ser el domingo el domingo el domingo que vamos a estar en Vida Allende ahí estaremos qué querés qué pasa están siempre enojados eh siempre enojados es así siempre Marquito dale dale eso espero entonces no para el dom que está por aquí el diaguito de los caminantes de la jovanita por supuesto el Edgar que lo veo tan enamorado Edgar sí así me gusta que se ame estamos vamos no más que esto sigue así amor sabes siempre voy a ser tu mejor amante el mejor de todos sí bailando vamos 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 marquito llora 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 y dices que no volverá así es la vida que le vas a hacer él, tu marido y yo si se creen y llora dices que nunca te llamarás y quieres serle fiel de ahora en más siempre la culpa después del deseo no no te creo no 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 te creo no te mientas porque sabes que volverás porque siempre siempre voy a ser tu mejor amante de que cuando puede te hace el amor casi hasta más tarde y aunque sea el segundo yo te juro que tú vas a respetarme no te vayas lejos que vas a volver porque soy tu amante porque siempre siempre voy a ser tu mejor amante de que todo el tiempo sea una razón para enamorarte y aunque quieras ir te voy a inventar excusas para olvidarte no te vayas lejos que vas a volver porque soy tu amante mejor amante me cura un amante ¡eh! los caminantes para el gas para el gas para el gas para el maxi de la once de cabildo ¡rulo! ¡rulo! ¡amor! ¡amor! ¿saben? siempre voy a ser no te quiero no te quiero no te vayas lejos no te vayas lejos porque sabes que volverás porque siempre siempre voy a ser tu mejor amante el que cuando puede te hace el amor casi hasta más tarde y aunque sea y aunque sea el seguro yo te juro que tú vas a respetarme no te vayas lejos que vas a volver porque soy tu amante porque siempre yo siempre voy a ser tu mejor amante todo el tiempo busca una razón para enamorarme y aunque quieras ir no inventar excusas para olvidarme no te vayas lejos que vas a volver porque soy tu amante tu mejor amante porque siempre siempre voy a ser tu mejor amante el que cuando puede te hace el amor casi hasta más tarde y aunque sea el segundo yo te juro que tú vas a respetarme no te vayas lejos que vas a volver porque soy tu amante porque siempre yo siempre voy a ser tu mejor amante el que todo el tiempo busca una razón para enamorarte y aunque quieras ir te voy a inventar excusas para olvidarme no te vayas lejos que vas a volver porque soy tu amante tu mejor amante no te vayas lejos tu mejor amante que te vayas lejos ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué palmas! ¡Qué, qué, qué, qué palmas! ¡Qué, qué, qué, qué palmas! ¡Vámonos con la Nazarija! ¡La Morroteña! ¡Los amigos de los Caminantes! ¡Vámonos chicos de Carlos Paz! ¡Cuál es Vega! ¡Los 11 de Cabildo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los desamorados! ¡Los chicos de la Juárez de Las Cotos! ¡Vámonos todas! ¡Vámonos a la Calera! ¡Para Malico! ¡Para el Marquito! ¡Para los amigos! Aquí en la de José García Guía al marco José Brollero ¿Cómo dice Cristian que? Mi vida es mi corazón Mi vida es mi corazón La rumba La rumba La rumba Los fines de semana Los fines de semana Como traiguito pa' gozar Como traiguito pa' gozar Mi vida es mi corazón Mi vida es mi corazón Mi corazón es ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! Los fines de semana Los fines de semana Todo un traiguito pa' gozar Todo un traiguito pa' gozar ¡Venga atrás! ¡Venga allá! ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! Y tú sabes que cuando Bebo yo no puedo suavecito Tú sabes que cuando veo me pone Borrachito Y ahora estoy listo Tú sabes una chica Y vi a esa princesa En el medio de las Tranqui, tranqui, tranqui Tú hay mujer Me costó lobo Ahí manterá Me costó lobo Y que a todos la huevo Cuando yo toco, quiero conocer Adelante, para atrás, para misión, para mí Y mi cabeza, para adelante, para atrás, para la izquierda La derecha, y la vuelta, la vuelta, la vuelta Un merengue en sentido Y yo pasando vergüenza Con esa bestia Y por favor, bebendo Este es como Porque ella es por probar Perdón, más de Ya soy simplemente Dime por qué tú estás grillando El alcohol está blando No hay mujeres feas Hay tu color No hay mujeres feas Hay lo mejor si que todo está buena Cuando yo toco si que todo está buena Pero cuando yo toco Todo es amorado Yo no soy grillaro Yo no soy grillaro Yo no soy grillaro Yo soy su hijito Bailando en río Y quiero ser hombre Que me apretan a ti ¡Sí! ¡Brujita! Regano, Furin Regano, Furin Regano, Furin It's Frankie What's up? It's == Speaking Un poquito de cerveza Se parece a Gloria Estefan Un traguito de ron Se parece a Cersol Un poquitito de ginebra Se parece a Madora Un fornecito con coca Haya de Cersol Cinco copas de champa Una botella de aguardiente Se parece a saquilla Dos botellas de whisky Y tres botellas de tequila Vamos arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y ahora Adamos Vamos ¡Riggy! ¡Riggy! ¡Nos dejamos en otra pausa, amigos! Descansamos un ratito y nada más a refrescarse Poniéndose mucho hielo, calmándose un poquitito Los ánimos, gracias, amigos ¿Sí? Ah, no, no, ok Bueno, no se olviden que esta noche estaremos Viéndonos las caritas en el Maracaná disco De Córdoba capital En la costarera porteña, así que se anda por acá El Diego la va a llevar seguramente a bailar un rato Que está haciendo ahí, está tiroteando El tipo un ratito ahí, ¿eh? Estamos, Julito Custodias de parte de Cargato Así que le mandamos un abrazo muy grande A las niñas que están por aquí A Panamarito también Y a los amigos de Altagracia Sigan o ven los suyos, Marito La otra ni me escucha ahí, el Cotá ¿Todo bien? Que sigan los suyos Bueno, estamos Está todo ok para que comencemos la última Así seguimos Por ti Por ti Por ti Por la ternura en tus ojos y Por tu manera dulce de querer Por tus caprichos y tu variedad de mujer Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tu pasado, por tu ayer Por tus secretos que no sé A la vida, a la vida, al amor A la noche y la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirá Por lo que viviremos los dos Por mí Por mi locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio, por lo que sufrí No lo sé Por mí Por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por tantas faltas de ir Y por las que disimulé A la vida, al amor A la noche y la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos A la vida, al amor A la noche y la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por vos amor Al gurí para el Edgar, el pablito Patricia, la cuarenta y dos Para el Maxi De la noche para el Luca, para Carlitos Por vos amor Por vos, por ti Salud Por todos los enamorados de hoy Que son iguales a nosotros dos Que son iguales a nosotros dos Por la esperanza, por el sol Que le dan luz a nuestro amor A la vida, al amor A la noche y la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por lo que viviremos los dos A la vida, al amor A la vida, al amor A la noche y la luz A la noche y la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por ti Por lo que viviremos los dos Si mira aquel otro asustado No sé Para Pascua aproximadamente tendremos Cuando él adquiere el DVD Este recién ahí Ahí Están baratos, Nico ¿Qué pasa? Están baratos, Che Bueno Para los amigos de los playeros Que estaban por ahí por el fondo Así que le mandamos un abrazo Julito Ya está Este como le gusta El ese también Bueno, no se olviden Megatranqueros Que la cita es el domingo A las 5 de la tarde En la plaza A ver qué me dice ahora Capaz que decimos En la plaza de acá de la calera En la Colón Ahí está bien Entonces el saludo para ellos En la plaza Colón Es la cita Con todos los megatranqueros Hay cosas importantes Dice el bonito Se va la octava O vigésima octava Cerveza Que se toma el Pablito Y el Edgar de los Furiosos Junto con el Cristian Vos de lejos Para eso pues está Bueno, vamos Cuando quieras Esto sigue Es la última aquí ¿Qué pasó? Regalá Regalá Esto es megatran Lucha, 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 lucha duro Lucha, 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 lucha duro Lucha, lucha, lucha duro Lucha, lucha, lucha duro Sabes que hay que ir a ese tiempo Mírame, puedes hacerlo tú bien Lo estás sintiendo, mírame Que ya no hablo en serio El que tiene el poder Sabe de mí como explotarte Tuya vuelta y la sancho Como hace para engañarse Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener futuro Lucha, lucha, lucha Lucha por tener futuro Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener futuro Lucha, lucha, lucha duro Riquísimo La botana ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Oh, no, no, no! ¡No, pero! ¡Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro Lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro 5, 4, 3, 2, 1 Lucha, lucha siempre Y aunque la vida sea dura Tienes que vivir con cabeza Y no metes la basura Cuando te sientas con esto Empieza tan solo un segundo Que no peleen de todo Si no peleen de todo el mundo Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro Lucha, lucha, lucha duro Lucha por tener el futuro ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Garama Estril! ¡Pierro! ¡La esquina primero de Martín! ¡Pare el Paberno! ¡Pare el Yugo! ¡Los电cianos! Como dice Julito Que sigue vendiendo Manitos luminosas A dos pesos Así que pídale ¿No es así Luisito? Bueno no se olviden que esta noche Es el Baracan a la cita Y el próximo domingo O mejor dicho este domingo Será en el ciclo de Villalén de Rulo Así que Va a estar durmiendo Rulo ¿O no Pablito? ¿Esto para quién es? Si por supuesto saludamos al amigo A la chanchita Que ha venido a visitarnos un ratitito Por ahí anda la chancha ¿Dónde está? Termina esto y beberemos Una copa de agua mineral chancha Después Después de aquel asado A la chancha Dice el Hugo ¿No? ¿Puede ser? Bueno estamos Este No No es esta chancha Si usted quiere pagar un asado O chancha Ningún problema No se ha dicho ¿De talleres Wedes? ¿De talleres he dicho? La chancha Chichu Chachadite ¿Qué es? No me sale nada ¡Estamos arcando! Cuando vos quieras negro Esto suena y dice A ver si me ayudan con las maritos Ahí vamos, arriba las palmas Canta el César, el mono, relojero Saltando todo el mundo y agitando un poquito Ahí me mostró loco, a muchachita Para escrita, para los puros y compañeros Y la patita, arriba y acá, vamos cari Sé que no estás fascistoide Con el olor a represión Generada sin uniforme Poliscarlo López y yo Sos el mono, relojero José Comprase el reloj Si vos no podés dormirte Porque voy a dormir yo ¡Hola, negro! Saltando, saltando, saltando ¡Andate a dormir vos! Yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Eborrachar mi corazón ¡Eborrachar mi corazón! ¡Burrachar mi corazón! ¡Déjate de joder! Si es tan maduro que una mesa Pero yo estoy de la cabeza Somos los dueños del revés Somos los dueños del reloj ¡Somos los dueños del reloj Sé que no estás machistoide Con el olor General sin uniforme Polizcarlo pesejo Sos el mono relojero Vos se comprás en el reloj Si vos no podés dormirte Porque voy a dormir yo Andate a dormir vos Yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Y enborracharte mi corazón Dejarte de joder Negro David se está más duro que una mesa Pero yo soy de la cabeza Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Los dueños del reino Corocha, chachita Los siriados, los bailantes El sonido del bajo Vamos los ripitos Perdi Cuchi y el Cuyo Para mi sabio los emproñeros Los clásicos Como dice Vichy Y enborracharte mi corazón Dejarte de joder Vichy Se está más duro que una mesa Pero yo soy de la cabeza Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj ¡Opa! ¡Están gustando, loco! ¡Mata Louris! La vieja a puro huevo y a puro frenesí ¿Cómo dice Vichy? ¿Por qué? Con mucho frenesí Bueno, es que Está prontito a renovarse El molo relojero Les cuento, ¿eh? ¡Ja, ja, negra! Está, este... ¿Cómo? ¿Uy tú? Sí, 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 por supuesto No, no, sí, sí Se viene el cambio Este... Para Marcos Bainotti Va a ser el cambio Que se viene Te voy a sorprender, negro Sí Se viene el molo relojero Vamos a dejar descansar un poquito Pero prontito, prontito, ¿eh? Prontito, ¿estamos? Después lo vamos a extrañar Pero bueno ¿Estamos acercando? Bueno, dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos Cuando quiera Se viene ¡Ahí va! Para el carrito Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Tan Carlos Que los cumpla Feliz Que, 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 que Que los cumpla ¡Vamos! Feliz Que los cumpla ¡Ahí va! Feliz Se paga todo el champán, ¿eh? Que los cumpla El Carlos Que los cumpla Feliz De ojo Y dice que continuamos Y seguimos Quita pan ¡Vamos! Así sigue el mega loco Saltando Y agitando Que esto se acaba Que nos vamos Que, 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 que ¿Qué riso? Que, 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 queayan Que, 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 que Que, que Que riso Que, 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 que Que, que, que Que, que elito Que, 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 que Es una chica Muy apasionada Que sale A los bailes Que nunca pasa nada Usa ¡Hey, hey, hey! 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 ¡Ay, hey, hey, hey! ¡Ay, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Síganle, que síganle, que síganle, que síganle, que síganle! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos por eso, compadre! ¡Y el domingo en el ciclo de Villa Allende! ¡Así se va yendo! ¡El Vega, el Vega! ¡El Vega, el Vega! ¡La Cortis! ¡Venga! Yo no sé qué hacer con esta mujer Me estoy llamando a la perdición, me va a enloquecer No me asisto más Esta situación Hoy se tasa masquetona ¡Qué tremendo problema! Yo la debe a shopping, le compra el robo Con bolsa pagando, la debe al cine, al baile ¡Quiere de todo! ¡Avesantora! ¡Que cañantora! ¡Quiere ir siempre de compra a toda hora! ¡Avesantora! ¡Que cañantora! ¡Me miman para luego y se les jodan! ¡No! ¡Jurito! ¡La Rioja! Y aquí la primero de mar ¡Avita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirate! ¡No se va de cómoda! ¡Mirate! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!